Dana, ¿te has dejado la carrera de medicina? Os entendemos, la gente que ahora nos vais a poner a caldo en el vídeo Sabemos que nos vais a hacer un poquito Exacto, de estaris locas Próximo viaje al extranjero ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, bichetes! Ya estamos aquí un día más Y hoy os traemos La segunda parte del Question and Aswers Sí, los que nos iráis por Instagram Ya sabréis que hemos tenido un poco de problemillas Con el que grabamos hace unos días Se veía fatal y un desastre Así que hoy estamos aquí para volverlo a grabar Y que lo podáis tener el martes Es decir, hoy si todo ha ido bien, será martes Y estaréis viendo este vídeo Con calidad, la que os merecéis Exactamente, así que sin más tiración ¡Dentro vídeo! Habéis preguntado muchísimo Y además esto tengo ganas de contestarlo Porque hemos sido súper criticadas Sobre todo yo por esto Y la pregunta es ¿No creéis que ya es hora de que Mía Tenga relación con su familia paterna? Mía siempre ha tenido relación Con la familia paterna Supongo que lo diréis Porque en otro Question and Aswers Cuando Mía era muy bebé Dijimos que Pedro no se la llevaba En plan días enteros a su casa A dormir A dormir Esto nunca ha sido porque no nos fiemos de Pedro Ni tengamos nada en contra de la familia de Pedro Ni mucho menos De hecho nos llevamos súper bien Solo que estamos un poco Cri, 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 cri Y nos entraba un poco de ansiedad por separación Porque Mía era muy bebé ¿No? Sí, era muy chiquitilla Nosotras hasta que cumplen el primer año Exacto Pues somos muy mamaleonas Que quizá no esté bien Pero bueno Es que es como somos Es verdad Es que es así Y por eso lo contamos con total espontaneidad Está claro que fue algo que no se vio bien desde fuera Pero bueno Hoy en día que Mía ya tiene un año y medio Y desde hace mucho, muchos meses ya Nosotros hablamos con Pedro Y a Pedro se le dio la posibilidad De llevarse a la niña Vamos, un día o dos a la semana Con su familia Donde quiera Donde quiera Nosotros no le preguntamos nada Vamos, es su hija Y es un padrazo Ni mucho menos Y la familia de Pedro Es encantadora O sea que es que no hay ningún problema Lo que pasa Es que es gente que no quiere salir en YouTube Eso es lo que iba a decir yo ahora ¿Sabes? Que es que hay una cosa Que a ver Que es que parece A mí me hace gracia Porque parece desde fuera Que si no apareces en YouTube No existes Y no es así La familia de Pedro No le gusta nada salir en YouTube Y entonces claro Nunca los grabamos Mario tampoco Son personas que No quieren salir Pero existen en nuestras vidas Claro, claro Exacto Y ya está De todas maneras Sí que es verdad Que a lo mejor Hombre pues si lo comparáis Con por ejemplo la nona Que le dedica su vida entera a Mía Pues parece que no tengan relación No es así Simplemente la familia de Pedro Tiene la vida ya muy hecha Ambos padres trabajan Y la verdad es que la ven Cuando pueden O vienen y se la llevan al parque Nos preguntáis un montón también Por Mario Mario es mi hermano Y su otro hijo Y tiene 21 años ¿No? Nos preguntáis que si tenemos buena relación con él Que por qué nunca jamás De los jamás Os ha aparecido en YouTube Contesta Es el hombre más Más deseado de ver En los videos El día que salga Bueno, reventamos YouTube No, no va a pasar eso No, no le gusta nada Nada, nada, nada Nada Oye como vamos Del demonio De la cámara Y eso pues claro Evidentemente hay que respetarlo No es de quiero salir poco No, es de no quiero que nadie Sepa quién soy Entonces pues es La incógnita Pero tenemos una relación Súper buena Tanto bueno Mía adora Le llama Tete El Tete Dana y él se llevan súper bien Yo también O sea es que tenemos una relación muy buena Pero no aparece Es una relación normal Lo que pasa es que no aparece Y entonces parece como que no nos llevamos Pero no es así Sí que nos llevamos Entonces había que aclarar Tercera pregunta Y más importante creo yo De este Question and Answer Es que yo creo que ha sido Lo más preguntado De la historia de nuestro canal Por Instagram Por YouTube Y por todo Sí, sí, sí Que es Dana ¿Te has dejado la carrera de medicina? Bueno Hay 800 Podría llenar la cantidad de preguntas Que me habéis hecho acerca de esto A ver La verdad Y para ser completamente sinceros Es una Es algo que yo he intentado ¿Cómo se dice esto? Atrasar Lo máximo posible Hablar de esto Principalmente porque Creo que si no te sientes Como seguro O fuerte De lo que vas a hablar Pues es mejor que no Que te esperes Hasta que Lo tengas todo claro Y tal Entonces esto ha sido Un proceso bastante largo De muchos meses Y ahora ya Que está todo claro Y que sí que estoy segurísima De mi decisión Bueno De nuestra decisión Porque en verdad Ha sido una decisión conjunta Y tal Vamos a contestar Ha sido una decisión Muy Muy difícil de tomar Mucho más compleja De lo que os podáis imaginar ¿Verdad? Sí Sobre todo A nivel emocional Pero bueno Hoy en día Está más que tomada Y asumida Y digerida Así que Adelante Sí A ver Yo como sabéis Bueno yo Sobre todo quiero decir Que ha sido una decisión Muy difícil Porque desde que tengo 5 años Yo solo quería ser médico ¿Verdad? Ha sido siempre el sueño De mi vida Nunca la ha barajado Otra posibilidad Los que seguís el canal Desde el principio Sabréis que me fui un año A Costa Rica Bueno yo estudié Anteriormente de enfermería Y luego me fui un año A Costa Rica Para conseguir entrar En España Esto fue un sacrificio económico Abajo de por medio De por medio Y vimos que día a día Esto iba creciendo Y va creciendo Y va creciendo Y nos estaba empezando A dar unos beneficios Con los que podíamos vivir Hubo un momento En el que yo Tuve que reducir Las asignaturas A una o dos ¿Verdad? Estaba un año así Con una o dos asignaturas La nona Quería que yo siguiera así ¿Verdad? Cogiendo una asignatura o dos Para como no abandonar medicina Pero a la vez Seguir con esto Bueno yo tomé la decisión Hace unos meses De que no podía seguir así Porque no me sentía bien Me sentía como que Estaba como engañándome A mi misma Porque creo que Quien estudia medicina Me entenderá Quien estudia medicina O es médico Le dedica su vida a ello Entonces entre dos aguas No puedes estar Yo no podía estar Con una asignatura Me la podría haber sacado Sí Podría haberlo hecho Pero me sentía mal Con la profesión Creo que al final Es una carrera Que cuando la acabas Juegas con la vida de personas Y yo no me sentía médico Ni estudiante de medicina Una noche estaba en la cama Y nada Estaba con el móvil contestando Y vino y me dijo Lo siento No puedo más O sea Creo que esto es una tomadura de pelo A la profesión de medicina Y yo no voy a hacer esto O sea Me siento fatal conmigo misma Y para hacer el ridículo Que es lo que estoy haciendo Amatriculada de una asignatura No lo voy a hacer Entonces O medicina O esto Una de las dos cosas Las dos No pueden ser Y entonces Pues bueno Tomamos la decisión ¿Verdad? Sí Decidimos apostar por esto Porque el tren a veces Pasa solo una vez Y no vuelve a pasar Nos hacía inmensamente Y nos hace felices Este septiembre Por primera vez Escribí a la universidad Y bueno He comunicado Que voy a estar dos años De margen ¿Vale? Voy a estar dos años Sin estudiar la carrera Y viendo a ver Cómo esto se desarrolla No os voy a mentir Es una decisión muy complicada Yo lo he pasado mal Con esta decisión Pero hace ya meses Que lo tengo claro Y hoy os lo cuento Estoy súper feliz Con la decisión que he tomado Esto me hace súper feliz A día de hoy Y ya está Sí Y por último Para acabar esta pregunta Que se está haciendo muy larga Sí que quiero decir Que os entendemos La gente que ahora Nos vais a poner a caldo En el vídeo Sabemos que nos vais a explicar Exacto De estáis locas Sois unas irresponsables Esto es un trabajo efímero Lo sabemos Todo lo que nos vais a decir Lo sabemos Os entendemos Que no podáis comprendernos O no nos entendáis O pensáis diferente Y os podemos entender perfectamente Pero Pues en nuestra línea Creemos en lo que hemos hecho Y no nos arrepentimos Bueno, es nuestra forma de vivir Es que va muy acorde Con nuestra forma de vivir Incluso aunque se acabe YouTube mañana Tampoco nos arrepentimos De la decisión Ya nos ha compensado De todas todas Solo a nivel de experiencias Sí No os cortéis en escribir Porque lo vamos a entender En esta ocasión Es completamente comprensible Que no nos entendáis En la situación En la que estáis actualmente Os iríais a vivir a otro país Vale En esto opinamos Un poquillo diferente Sí Voy a empezar yo Vale Yo no Yo no A no ser que me saliese Una Oportunidad Yo que sé Vete a hacer una película Hollywood Sí, venga O algo de eso Que entonces diría Perdona Y claro que me iría Pero como no es el caso Pues yo no Porque Sobre todo Porque mi mamá Ya tiene Va a hacer 83 años Y bueno Pues como sabéis yo Mi papá ya no está Y valoras mucho Esas personas cercanas Que tienes Que dices Ostras Ahora que está La quiero disfrutar Entonces principalmente Por mi mamá Y yo la verdad Es que Desde que soy pequeña Nunca me he atado La casa donde vivo Ni la ciudad Ni el país Es decir Yo mañana me iría a Hong Kong A vivir un año Eso sí Sí que haría periodos Eso De un año y volvería Como me pasó en Costa Rica Pero me apasiona viajar Es mi mayor pasión Y entonces siempre Como que quiero estar En movimiento Entonces yo Si me surgiera Alguna oportunidad No me hace falta Que me surja Una película En Hollywood Sí que me iría Sos a mi Brad Pitt Si me quieres Llámame Sí que me iría Pero creo que Acabaré volviendo Porque en España Se vive muy bien Y Se come muy bien Y todo muy bien Todo muy bien Así que sí me iría Pero creo que Periodos de tiempo Y luego volvería Y en relación A esta pregunta Próximo viaje Al extranjero Ay Dios mío Oh my God Tomate mía Oh my God Bichetes Ya lo tenemos Lo tenemos ya contratado Tenemos billetes Tenemos hotel ¿Dónde iremos? No se puede decir Oh Dios mío Es un bombazo No se puede decir Porque es secreto De momento Es un viaje secreto Es surprise Surprise No es nada De ninguna colaboración Que nos vayan a llevar A algún país Ni nada de eso No, no, no Hemos poquinado Hemos pagado todo Y que ha sido organizado Por nuestra cuenta Exacto Ya veréis A ver qué pensáis Dios mío Quiero que me quiten Comentarios Dónde pensáis Que nos vamos A ver si acertáis La fecha No la decimos Tampoco No No, no No decimos nada más Vale, es que me dan ganas De contarlo Pero no puedo Vale, nada Nos vamos antes del año que viene Solo decimos eso Antes de que sea 2019 Vale Vale Ya está Dejad en comentarios Dónde creéis Que nos vamos Venga Es algo muy guay Pizza O hamburguesa Pizza Hamburguesa Yo pizza ¿Cuándo y cómo empezasteis a tener la relación que tenemos nosotras entre nosotras? Nunca mejor dicho En verdad Siempre, siempre Nos hemos llevado súper bien Nos hemos contado todo Hemos estado súper juntas Pero lógicamente Dana ha sido una niña Obviamente Pero ha sido una niña que hemos pasado muchísimo tiempo juntos Quitando los 11 años Que lo he dicho 40.000 veces Fue un infierno Fue mi adolescencia Yo la pasé muy pronto y fue horrible Fue horrible ese año Quitando los 11 años Que Dana me odiaba Siempre hemos tenido una relación súper anormal En plan de Yo siempre le he contado O sea, mis primeros novios Mi primer cigarro Mi todo O sea, todo se lo contaba a mi madre Todo Ahora bien Desde que se separó Desde que me divorcié Que hará 8 años Más o menos 8 años Entonces ya fue la enfermedad Que es lo que veis ahora Mucha gente es que ve ¿Tenéis una patología? Sí La tenemos Lo sabemos Entonces ahí empezó la patología O sea, era normal Pero hace 8 años Se granificó Exacto Ya empezó la enfermedad terminal Grave Y desde entonces No nos hemos separado Y no nos vamos a separar Y cada año peor Y cada día peor Exacto Nos faltaba trabajar juntas ya Exacto Me preguntáis que si me da miedo Que Mía en el futuro Quiera más a la nana que a mí Vale Pues la verdad es que O sea, nunca tengo ese pensamiento Pero aún si lo tengo No me da miedo Si Mía el día de mañana Quiera más a la nana Que a mí la verdad es que Tampoco me molesta Ahora eso sí Si es a la nana Si es otra persona Entonces ya sí que me va a querer De todas formas No me va a querer a mí más que a ella Ni de coña De hecho cada vez está más enmadrada O sea Eso es lo que voy a decir Que tampoco creo que O sea, si pasara No pasa nada Porque a mí no me molesta Porque a mí con ella Nada me molesta O sea, lo comparto todo Y... Uy, me acabo de dar una leche Con el cordón Y incluso a mi hija también Por lo tanto no me molesta Pero tampoco creo que eso vaya a suceder Creo que Mía nos quiere a las dos Eso sí Como si fuéramos sus dos madres Totalmente Cada vez está más enmadrada contigo Sí, más bueno No, pero sí que es verdad Que se nota que Claro, antes era más bebé Y ahora va mamá Va mamá Va detrás de ti todo el día Sí, pero vamos Que nos quiera a las dos igual O sea, no me quiera a mí más que a la nona Ni tampoco creo que haya más Y que tampoco creo que haya que hacer una suma Ni ecuación Ni multiplicación Ni nada El amor aquí en esta casa Fluye a raudales Así En todas las direcciones Y eso es lo importante Exacto Eso es lo importante Que es verdad que yo entiendo Que desde fuera Esto es algo súper extraño La verdad es que aburrimos un poco Todo es súper extraño Lo que nos rodea Sí, somos verdes Somos un poco raros Sí Bueno, yo sé que es extraño Que choca Que hay gente todavía Que tiene un poco la mente No cerrada Pero como sí Un poco cuadriculada Más tradicional De mamá, papá, hijo y la abuela Solo los domingos Y bueno, nosotros Este es nuestro modelo de familia Os lo enseñamos día a día Con todo nuestro cariño y amor del mundo Y no decimos que esto sea Lo que haya que hacer Simplemente es lo nuestro Es nuestra fórmula Ya está Ya está Quiere a la nana como una madre Totalmente Y estoy convencida De que en el futuro La va a querer igual que a mí Ni un pelito menos Porque se lo merece O sea, la niña Debo dar lo que se merece Y la nana me está dedicando La vida entera Y por lo tanto Lo injusto sería que me quisiéramos a mí Así que esto Bueno, lo importante es que nos quiera Eso es, iba a decir Que haga lo que quiera Que haya amor y punto Y que quiera que le dé la gana Nosotras la queremos infinitamente Y ya está Ella que nos devuelva lo que quiera Exactamente Dana ¿Te crees que eres la protagonista del canal? Ostras Eso te lo dicen mucho, eh Vale Pero es porque no para de hablar Es muy pesada Es una cotorra De contestar a esto Lo primero que quiero decir En contra mía Es que tengo un problema, tío Y no me doy cuenta De que no dejo hablar a la gente Pero es que en persona Me pasa lo mismo Es un puñetero loro Soy un loro, tío Cuando me arranco No paro Entonces Eso va en mi contra Y ahí tenéis razón Muchas veces Yo luego estoy editando los vídeos Y veo que la nana se queda Que no hay manera De meter raza Yo no me doy cuenta Cuando estoy grabando Pero luego editando No me doy cuenta Así que Eso es culpa mía Espero mejorarlo Con el tiempo Y en segundo lugar Yo no soy la protagonista Del canal Así que el canal Es de las dos Bueno, de las tres Y no me voy a enrolar En esta pregunta Simplemente voy a decir Que el día Si llega el día Que la nana quiere dejar el canal Yo también lo dejo Espero que no Espero que no Yo también lo dejaré Así que imaginaros Si realmente yo no creo Que este sea mi canal Para mí el canal Sin la nana No tendría sentido Por lo tanto Lo dejaría Al revés Yo creo que este proyecto Empezó como un sueño Juntas Y acabará así Sé que a la nana La queréis más Yo soy la payasa Del canal Yo sé que a la nana La queréis más Y es normal No, no es verdad No, son diferentes figuras Cada nana tiene su No pasa nada No tiene nada de malo Me queréis más ¿Me queréis más? ¿Me queréis más? La nana es una persona Como más entrañable Aparte la veis como más mayor La madre que tal Es más mona La nana Yo lo entiendo La nana Yo si fuera espectador También te querría más Aunque si alguna vez Os da esa sensación Es que es un mundo Dominanta También es verdad Que es que nana Es la que graba Es la que edita Es la que hace las miniaturas Es la mayor creadora De contenido Y eso también Pues claro Ella tiene como un poco El mando de dirigir La creación de contenido Y todo eso Y ese mérito es De dana Bueno, pues eso Pero vamos Que no Que el canal es de las tres Y somos creo igual de importantes Les habéis preguntado un montón Y esta pregunta No la voy a dejar aquí Para no dar publicidad Al foro Aunque todo el mundo sabe cuál es Que si leemos El tal foro famoso De haters Donde nos ponen a calda Todos los youtubers A ver Pues sí que es verdad Que empezamos a leerlo ¿Vale? Incluso Sí, hace muchísimo Incluso al principio Nos hacía hasta gracia Porque hacían No sé Algunos comentarios Nos hacían hasta gracia Y publicamos algún Insta story Comentando de tal Pensábamos que era Algo como más sano Menos dañino Sí Pero sí que es verdad Que llegó un punto En el que claro Es que te ponen tan a caldo Bueno, a todos los youtubers Era tóxico Para mí el punto de inflexión Estuvo en Cuando empezaron a salir cosas De otros youtubers Que se metían Con nicks falsos Bueno, en fin Se creó una movida De la que no voy a hablar Porque eso ya pasó Y ya pasó Es verdad Es verdad Empezaron allí A ver otras movidas Con otros youtubers Y tal Que bueno Eso era caca la vaca Y a mí el radar Me dijo Sal corriendo Y no me vas atrás Fue una promesa De verdad De que nunca más Nos íbamos a volver a meter Pasara lo que pasara Y de esto hace Yo qué sé Mínimo nueve meses Y nunca nos hemos vuelto a meter Siete, ocho, nueve No sé No lo tenemos contado Pero nunca nos hemos metido De hecho alguna vez Alguna vez Si te están hablando De tal Da igual Nunca No, jamás ¿Cómo lo hacéis para estar siempre Tan felices? Sacarle siempre La filosofía positiva Todo y tal Ah, pues yo tengo otra pregunta Que también seleccioné Sí Que era muy parecida Que ponía Cuando no estáis grabando Siempre sois así de positivas Y de felices Me hizo gracia Porque quería contestarla A ver Yo creo que una de las características De nosotras Que más que nada Por lo que nos decís vosotros En los comentarios Es que os damos alegría Os evadimos de los problemas Os transmitimos positividad Ganas de hacer cosas ¿No? Digamos Todo resumido Se llama Hashtag El vaso medio lleno Vale Así se resume todo Bueno Pues la respuesta Así detrás de las cámaras Somos así Es un rotundo Y tajante Sí Absolutamente ¿Vale? Eso no quiere decir Que no tengamos un mal día ¿Verdad? O que nos pase algo Que nos haya afectado O una desgracia O un problema gordo Eso existe Lo que pasa Es que cuando eso sucede Hacemos un trabajo Muy, muy intenso Con nosotras mismas De el vaso medio lleno De voy a trabajar mis emociones No voy a permitir que me amargue Y eso es lo que hay detrás Que no se ve Pero sí La respuesta siempre En el 99% de los días Estamos felices Todos los días Nos reímos a carcajadas Sí Pero es algo que lleva Un trabajo detrás Ya sabéis que hace unos días Subimos A mí me robaron un like A mí se subió un vídeo Donde hemos sido Yo creo que es el vídeo Donde más críticas tenemos En todo el canal Lo primero Quiero pedir perdón Entre comillas Por nuestra forma de expresarnos Porque es verdad Que pecamos de una cosa Y es que somos tan De ir por casa O sea Yo ya Os veo tanto Como mi familia Que os hablo Como si se lo cuento A mi tía ¿Sabes? Y a veces No paramos a pensar Que hay miles de personas Ahí detrás Y que cada uno Tiene una percepción Entonces A veces somos muy bestias Hablando Y eso es una realidad Y se nos malinterpreta Pero es que somos así De bestias hablando Ya, ya lo sé Pero hay veces Que se nos malinterpreta Pero claro Hay mucha gente detrás Que exacto En esta ocasión De la del iPhone De verdad Yo solo quiero decir Que en ningún momento Para nosotras 1500 euros O 1200 Lo que cuesta el móvil Es una tontería Ni lo vemos como calderilla Ni mucho menos Faltamos el respeto A la gente Que no gana ese dinero En dos meses Lo digo esto Por preferencia A comentarios A nadie le viene bien Hay un gasto extra De 1500 euros Que no se espera A no ser que seas Amancio Ortega Si no te lo esperas No te viene bien Por eso hicimos ese comentario Ese comentario de Ostras, pues no me viene bien Porque no tenía previsto Gastarme 1300 euros Lo que quiero decir Es que vosotras veis El resultado final De siempre felices Siempre de risas Haciendo los ponios Ah, has perdido el iPhone Eso es real Es cierto Y cuando pasamos la cámara Seguimos de coña Una hora Sí, sí, sí Hombre Gastamos 20 bromas más Ese día Pero También es verdad Que igual mucha gente No lo entiende Pero nosotras somos así Nos mostramos tal cual Nosotras en las tragedias Y esto no fue una tragedia Estoy pensando en otras cosas Sacamos siempre El sentido del humor Es que nosotras Relativizamos mucho Entonces No es que no nos importe 1500 euros Claro que nos importa Pero Ostras Hay tantas cosas Por las que preocuparse O lo de la calva ¿Te acuerdas? Bichetes A mí cuando trabajaba En horas me salió Una calva De la noche a la mañana Así No por horas Sino por el estrés Una calva así Pero así Era como Calipons Pero en una parte Aquí solo Pero ¡Altoni! ¿Qué ataque gratuito? Cariño Que no Tía Quiero decir que no había Un pet Pobrecito Calvin Bueno Pues pasé O sea Fue un shock Porque imaginaos Levantaros una calva Así que brillaba Que no veas Bueno Pues estuve dos días Muy chunga Pero muy chunga Lo trabajé Emocionalmente Y el tercer día Me estaba partiendo De risa De la calva Yo le decía Te estás pasando Porque conocía a alguien Le presentaban a alguien Que no conocía Y lo primero que hacía Es hola soy María Y le tengo una calva Mira Le decía Hola ¿Sabes lo que me ha pasado? Mira que calva tengo Y lo acababa de conocer O sea Pues eso es Nuestra forma De afrontar los problemas Nosotras Tenemos una vida normal Y somos personas normales Y tenemos problemas Como todos normales Bueno Tenemos una vida maravillosa Bueno Claro Ya Para mí es maravillosa Es verdad Me quiero decir Que claro que tenemos problemas Y claro que tenemos Malos días Por supuesto Y pero Pero es que la vida Es tan bonita Mi chet Claro Es que la vida No es que tengamos Una vida maravillosa Que tal la tenemos Es que la vida Es maravillosa Claro Y cada día Es un regalo Entonces Eso somos tan conscientes Que luego pasan tonterías Tonterías Que no tenemos que amargar Nos bichetes Hay que disfrutar Totalmente Todo lo que se pueda Y de cosas básicas Sí Y eso Y bueno Quiero que sepáis Que nosotras siempre Todo lo que decimos Lo hacemos con nuestra mejor intención Porque os queremos Para nosotras No sois Suscriptores Anónimos Ni gente que nos da igual Nosotras os queremos Y eso es una realidad O sea Os lo podéis creer o no Pero es que os queremos De verdad Pero que se ve Y entonces Todo lo que decimos O cuando nos damos consejos Lo decimos desde nuestra mayor Buena Buena Claro Si a veces no se recibe así De verdad Perdón Pero nosotras somos así Vamos a seguir siendo así ¿Por qué nunca reñís o regañáis a mía? Vale Bueno Voy a empezar yo A ver Nosotras tenemos Y estamos convencidas De lo que hacemos Respetamos todas las formas Pero creemos que nosotras Se adapta más A nuestra forma de verlo Una crianza muy respetuosa O sea Muy libre O yo Carlos González Exacto Estamos muy a favor De la línea de Carlos González Hay millones de métodos De educar o criar a un hijo Nosotras creemos Que este es el más apropiado Para nuestra niña Cada niño es un mundo Y cada padre es un mundo Por ejemplo Acabas de planchar Un cesto de ropa Y mía lo que hace Es ve colores Y le llama la atención Entonces se acerca Y empieza Y empieza a tirar todo O bolis Nosotras Le podríamos dejar solo colores Sí Pero a la niña le gustan los bolis Y se hacen unos tatuajes Ahí Unas obras de artes Que flipas ¿Se lo podríamos quitar? Sí ¿Se lo quitamos? No Yo a veces la veo coger un boli Y veo que se está pintando Y no le digo nada Porque yo creo que está Desaveando arte En su cuerpo Claro Igual es que ser tatuadora De mayor Que hay que respetarla Claro Nosotras pensamos Que esto fue una parte Del desarrollo natural De mía Y nos le queremos cortar Las alas tan pronto A partir de ahora Empieza a tener O sea A saber manipular Con los actos Con las emociones Con Y entonces hay que empezar Ya a ponerle límites A decirle no Y es no Con firmeza Y con cariño a la vez Si tienes que llorar Lloras Porque esto no se va a hacer Y ya está Con mucho amor Pero con firmeza A la vez Porque sí que es verdad Que ahora ya empieza A saber manipular Que yo Estoy convencida Que hasta ahora Es que no saben No tienen ese poder Los niños Ahora sí empieza Y ya está Bueno Carlos Paredes Lo resume todo Las mamás Que se lo han leído Carlos Paredes Sobre todo Sabrán de qué estamos hablando Sí, Carlos Paredes Carlos Paredes Tiene que comprar Todos sus libros Sí, si os gusta Este tipo de educación Acordaos que tiene que poner Carlos Paredes De autor Carlos Paredes No González Yo digo No, joder Que firmeza Con Cana Hijo Es que Que aún no le hay Yo digo Ya se da la cuenta Tío Ya se da la cuenta Última cuestión ¿Qué sucede con Newton? ¿Dónde está Newton? ¿Por qué Newton No ha vuelto a casa? Vale Tengo muchas ganas De contestar esta pregunta Porque me lo habéis preguntado Miles de veces Vale Voy a resumirlo Sabéis que en verano En casa Bichete Es una norma Es insoportable Por lo tanto Newton corría peligro Su integridad física Como otros veranos Le dije a mi hermana Tía Inma Para vosotros O asistente Por favor Por favor Quédate al perro Que va a morir del calor Porque ya vive en un chalé Pues que tiene muchas sombras Y hace fresquito Total Que se lo llevó Como otros años También me ha hecho un favor En principio Para julio Agosto Y septiembre ¿Vale? ¿Qué pasó? Es decir Newton ya debería estar aquí Claro Eso es lo que yo voy a contar Cuando Newton ya tenía que venir Faltaba una o dos semanas Se murió el perrito de ellos Que tenían un hablador Duque Lo habréis visto en algún vídeo De un paro cardíaco Y se quedaron hechos polvo Porque para ellos Pues para todo el que tiene perros Como un miembro de la familia Entonces mi hermana me dijo Por favor Déjamelo un poco más Porque nos está haciendo Mucha compañía Y nos está ayudando Un poco a superar La muerte de Duque Y yo pensé Hombre Si me han hecho el favor Ahora como le digo No ahora No ahora me lo devuelves Ya Pues claro que no Entonces le dije Por supuesto Quédatelo lo que no necesites Y también Y también porque vimos que Newton A ver Newton no quiere volver Está más feliz Sí pero va a volver Va a volver Porque ahora ya Pues no sé Si serán un mes Si serán dos Si serán tres Pero ellos quieren Coger una raza Igual que la de Newton Y ya cuando lo vayan teniendo Y tal Pues Newton volverá casita Con nosotras Y hemos terminado El Cuestión Alanzo Esperemos que os haya gustado Exactamente Si es así No olvidéis dar un super like Muchos likes Muchos likes A ver si adivináis Nos vamos de viaje Ay me hace una emoción Suscribiros al canal Que quedan Menos de ocho mil personas Estamos en la cuenta Atrás para los doscientos mil Y yo estoy atacada De los nervios Atacada de los nervios Ay Dios mío Y que más que más Y nos vamos a ir A San Sebastián A los doscientos mil Sí señor Es verdad Que ganas De verdad El norte Que chulo Y se la mandaban Así que nada Que os queremos un montón Y os mandamos Mucho 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 Amor del bueno Hoy no va a haber aquí Salud de bichete Porque si no va a durar Dos horas El puesto en anaswares Para el próximo vídeo Ay Hemos dicho El amor del bueno Lo acabas de decir Ah Más amor del bueno Y nos vemos El próximo día En el mundo de mía Mua Nos queremos